Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Nueva parte de la escapada a Mauricio de Eni Inakiurek y Tugbabuyukustun. Momentos que te hacen sonreír de Tugbabuyukustun. Eni Inakiurek y Tugbabuyukustun se fueron de vacaciones al país de Mauricio, en el este de África. Recientemente, llegaron nuevas fotografías de las vacaciones de Tugbabuyukustun, quien posó como una familia feliz con su esposo Eni Inakiurek y sus hijas en el aeropuerto. Tugbabuyukustun, quien compartió uno tras otro, hizo poses sexys en la arena con su vestido azul. La bella actriz compartió una nueva foto de sus vacaciones. Tugbabuyukustun, que jugaba con sus dulces hijas y compartía momentos con sus seguidores, recibió una lluvia de me gusta. Aquí están las acciones de la famosa pareja. Tugbabuyukustun, madre de dos hijos y en un matrimonio controvertido con Eni Inakiurek, se fue de vacaciones con su marido y sus hijas. Tugbabuyukustun añadió otros nuevos a sus marcos navideños. El último punto que Tugbabuyukustun compartió con sus hijas es que la bella actriz Tugbabuyukustun ahora está tomando medidas para continuar su carrera desde donde la dejó. Tugbabuyukustun, quien llamó la atención con sus publicaciones, fue especialmente admirada por las sesiones fotográficas para revistas en las que ella era la chica deportada. Tugbabuyukustun, que rápidamente perdió el peso que tenía al nacer, se puso aún más en forma que antes. Se fueron de vacaciones. Las magníficas imágenes de vacaciones de Eni Inakiurek y Tugbabuyukustun se encuentran entre las imágenes que más me gustan en las redes sociales. Las magníficas poses de Eni Inakiurek y Tugbabuyukustun están en mi canal especial para ti. Tugbabuyukustun, quien compartió fotos con sus hijas en el aeropuerto, expresó a sus seguidores lo emocionada que estaba. Eni Inakiurek y Tugbabuyukustun abrazaron a sus hijas y posaron como una familia. Tugbabuyukustun dijo que era nuestro primer intento de vuelo largo. Gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en nuevos vídeos.